¡Gracias por ver el video! Y buen día a todos los vecinos. Bueno, demoramos un poquito porque justo tuviste un llamado telefónico, Fernanda, ¿no? Así es, sí, sí. El tema de los perros sigue la gente reenviando videos, compartiendo cosas que a lo mejor no son actuales. Sí, así es. Justo estaba hablando con una vecina que me había enviado un video de un animal que estaba lastimado. Un perrito, bueno, que ese perrito era de una vecina. La vecina no lo quería tener más, ya se dio en adopción hace bastante tiempo. Y bueno, comentándole a la vecina que gracias también a la ayuda de ellos, de los voluntarios y del personal del hogar canino municipal, ya se dieron en adopción cerca de 20 perritos. Así que, bueno, a ver, falta todavía por reorganizar. Obviamente, el hogar ideal, lo que hablábamos el otro día en una reunión con veterinarios que se acercaron a charlar con nosotros, el hogar ideal para un perrito, para un animal, es una casa. Es un hogar de tránsito para una posterior adopción. Hoy tenemos alrededor de 120 perros en el hogar, donde hay personal que está todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 12, martes y jueves, hasta las 17 horas, y sábados y domingos y feriados también están hasta el mediodía. Así que, bueno, ayer también estuvimos reunidos con un veterinario que hace castraciones masivas en la zona, que es muy necesario para nuestra ciudad porque hay muchísimos animales sueltos y para que no se siga superpoblando, estamos organizando en estos próximos días, tenemos en un listado 70 animales para castrar, más otros que las voluntarias nos van pasando, les van pasando a los concejales, así que estamos organizando 3 fechas para hacer esas castraciones. Y después, obviamente, que apelamos a la responsabilidad del vecino, a la tenencia responsable, si tenés un animal, tenerlo dentro de tu casa. El otro día se llevó otro animal al hogar porque había mordido un nenito, le desgarró todo el músculo del gemelo, y bueno, ese perrito tiene su dueño, que todavía, bueno, el animalito está en el hogar. El dueño dijo si el perro es mío o reconoció, porque normalmente no se reconoce. Ya al vecino se le había informado bastantes veces, se le había notificado, que el perro era agresivo, que mordió a padrías personas, había denuncias anteriores, así que ese perro fue trasladado al hogar municipal. ¿El hogar está bien para ustedes? ¿Está funcionando bien? A ver, siempre hay cosas por mejorar en todos los lugares. Te digo, es más, la semana pasada estuvimos con algunos veterinarios reunidos para el hogar municipal. Dice, tenemos, es un 6, ¿hay cosas por mejorar? Sí, los animales están bien, pero bueno, el personal que está ahí hace las tareas necesarias. Después va gente voluntaria, que obviamente hay gente que ama los animales, como también, yo también tengo animales, todos tenemos animales, pero no es lo mismo un hogar de tránsito a cómo podría estar el animal con una familia. Y no nos olvidemos, Juan Carlos, de dónde empezamos, ¿no? Nosotros hicimos un traslado del hogar canino, antes era un chaperío, en barro, hoy tienen caniles, tienen tan sobrecemento, tan protegido de la lluvia, tienen espacio para correr, tienen un espacio mucho más amplio. Pero el tema es que manejar, si a uno le cuesta manejar uno o dos animales que tiene, imagínate manejar 120. También hay que tener un equilibrio, obviamente puede estar mejor, pero yo creo que si vamos a visitar otros, yo he adoptado perros de hogares municipales y te puedo decir que las condiciones en que está este hogar es infinitamente superior a los de muchos de la zona y a los de muchos de la provincia, y si no, me animaría a decir que podemos estar entre los mejores de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, obviamente nunca es suficiente, como nada es suficiente, más en la situación que estamos viviendo, nosotros hay que mantener un cierto equilibrio, hay que darle de comer a los animales, también hacemos que la gente contribuya, pero bueno, también la colaboración de todos es importante y como decimos todos, todo se hace entre todos, ¿no? Y lo que también vuelvo a insistir, ¿de dónde partimos? ¿Dónde estaba el viejo hogar? Todo lleno de chapas, todo lleno de barro, todos los perros sucios, y hoy en la situación que están. Y también le invitamos, Juan Carlos, a todo el vecino, como le decía la vecina, si tiene alguna duda, que se pueden acercar al hogar y ver realmente ellos cómo está el hogar. Así que los invitamos a todo el vecino que se quiera acercar y quieran ver ellos, están las puertas abiertas. Yo digo, no sé, Francisco, no es que la... Arranquemos porque los perros son perros de la calle, perros que han mordido en algunos casos, que han corrido gente en bicicleta que se ha caído. Obviamente que los perros tienen que estar bien, no importa si mordieron o no, tienen que estar bien. Pero no creo usted que la gente es como que... No digo que quieren que los perros vivan mejor que en un hogar normal, pero ¿no se exige demasiado? Primero, es muy difícil ponernos de acuerdo entre todos, ¿no? Entonces, obviamente, siempre alguno pretende más, otro pretende menos, otro dice, no habría que poner plata ahí. Nosotros consideramos que sí. Entonces, lo que nosotros tratamos de mantener es un equilibrio lógico dentro de las posibilidades, como hacemos en todas las áreas del municipio y también la necesidad de la gente. O sea, podemos hacer o el paso de Mitre o hacerlo en un hotel cinco estrellas al hogar y no es ese desequilibrio que hay. Entonces, creo que nosotros mantenemos un equilibrio sano, tratando de atender todos los reclamos, tratando de responder, como acaba de hacer Fernanda con los vecinos, de gente que es malintencionada por algunos tiendes particulares, que pasa videos que no son reales, videos viejos. Entonces, o sea, si algo hacemos es ocuparnos. O sea, empezamos porque estábamos creciendo significativamente. Cuando nosotros arrancamos, no sé cuántos perros teníamos, pero ahí tenemos... Sí. Había mucho menos de... Había más. Ahora se dieron 20. En adopción. En adopción. Gracias también a las voluntarias, gracias a la gente de Los Arcaninos. La verdad que voy a destacar y voy a defender, porque en varias oportunidades se lo ha criticado Alejandro Cucarese, que la verdad que es una excelente persona. La verdad que se ocupa. Uno, obviamente, como decía Francisco, siempre quiere lo mejor y más. Bueno, ellos se están ocupando, se ocupan. Si hay algún perro que necesita atención, se los asiste, se les busca de llevarlos al veterinario. Ahora también la reunión que tuvimos hace unos días es para ver si pueden ir rotando a los veterinarios, ir a hacer un recorrido y hacerle atención a cada uno de esos animales que tenemos en el Hogar Canino Municipal. Pero bueno, siempre uno quiere ir mejorando y organizando las cosas. Igual crecieron las castraciones. También creció la cantidad de perros que tenemos en el hogar. de que cuando nosotros asumimos que estaba en manos de otra gente, nosotros asistíamos nada más y el municipio se hizo cargo y mejoramos las condiciones de lo que están los animales. Entonces creo que estamos en una buena condición. La mala fe de algunos hay que saber manejarla también y no hay que volverse loco y manejar con cordura como creo que es la situación. Estamos todos bastante exasperados con todos los temas. Yo preguntaba de las exigencias porque escuché que también se molestaban porque eran las nueve y media de la mañana y los perros estaban encerrados como que no se los había dejado salir a correr, a jugar. Como que es una exigencia, digamos, casi sin sentido para mí. Hay un predio bastante grande, todos los perros salen durante el día, los sacan, los empleados quedan ahí. Pero bueno, te digo, estuvimos hablando el otro día con veterinarios que se acercaron al municipio, que nos dieron su punto de vista, que se acercaron al hogar y también ellos nos transmitían. El hogar está bien, es un hogar canino municipal. El hogar ideal es una casa que tenga una familia, que los adopte. Pero bueno, las condiciones son estas y hoy están en un hogar de tránsito para una posible adopción. Cuando dicen que se dejan a los perros morir o agonizar, porque yo sé que el perrito que murió, creo que Titanes era el nombre, lo habían llevado a... Estaban en el veterinario. ...faseció en el veterinario, ¿no? Estaban en el veterinario, tienen... El veterinario dio su parte de que había fallecido el perro y bueno, pero sí, se lo asistió. Bueno, siguen los perritos a disposición del vecino que quiera adoptarlos, ¿no? Totalmente. Y del vecino que quiere ayudar también. El vecino que quiere ir a colaborar, de ir a ver, ver en el estado que están, si tiene alguna duda. Está abierto, el lugar es abierto, se puede ir a los horarios que acaba de decir Fernanda. Y también es bueno si quieren venir a colaborar, son más que bienvenidos a colaborar. El otro día me preguntaban si había alguna persona que tenía la entrada prohibida al hogar. No, ninguna, no, ninguna persona. Fue lo que contesté, sin preguntarles a ustedes, como que le prohíben la entrada a alguien en la municipalidad. Obviamente no vamos a permitir el maltrato porque como también hay gente que va, graba el hogar y demás, pero sí, decimos que vayan y que lo presencien personalmente. Pero también no vamos a permitir el maltrato de voluntarios que vayan y maltraten a los empleados. Pero ninguna persona tiene el ingreso prohibido del hogar. ¿Eso se dio del maltrato a los empleados? Sí, también se dio, sí. Bueno, eso no corresponde. No, no corresponde ni de una. En ningún lado corresponde. Me parece que el tema, ahí ya está variando, y esto lo digo con todo respeto, hay alguna gente que es la minoritaria que está abusando de la buena voluntad de la gente, pasando videos falsos, haciendo cosas falsas. Entonces, me parece que es un tema que hay que ir, hay que ver, como decimos nosotros. O sea, más que hablar, los hechos refutan las realidades, refutan cualquier comentario. Cualquier duda que tengan, se pueden comunicar, se pueden acercar al municipio, pueden ir, pueden ver, pueden participar, mientras sea con respeto, mientras sea con opinión. Porque también nosotros tenemos un protocolo, no pueden venir cada vez, sino a decir qué tienen que hacer los empleados que están ahí. Porque si no, tendrían 20.000 órdenes distintas. Sí, seguro. Entonces, me parece que el tema pasa por ahí, pasa por seguir trabajando, pasa por la conciencia general de todos. O sea, y la gran diferencia es, piensen dónde estaba antes y cómo funcionaba antes el hogar. Y vayan y vean cómo está ahora. Así de simple. ¿Podemos cambiar el tema? Sí, sí. Y otra cosa, Juan, te invito a vos, te invitamos y a los demás medios que quieran acercarse, filmar. Fuemos nosotros. Fuemos y filmamos. Por eso, pero acercarse de vuelta. Si querés te digo cómo lo vi. Bueno. Fantástico. Yo lo vi muy bien. Pensemos que son perros que estaban en la calle antes y que se les cambió el hábitat. Antes vivían con todo el cariño de Cacho Fernández y de toda la gente que trabajó allá, pero nada que verá cómo están viviendo ahora los perros. Es una humilde opinión. Nosotros fuimos a verlo y podemos ir. Nuevamente, estaría bueno ahora registrar nuevas imágenes. No, no, sí. Francisco, se le va. No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video.